Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, público en general, así como también a quienes nos ven a través de las redes sociales. La Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, único, se instituye a inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo los nombres del primer mártir de la guerra social maya, Manuel Antonio Hay, y de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. Para quedar como sigue, artículo primero, inscríbase con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo los nombres del primer mártir de la guerra social maya, Manuel Antonio Hay, y de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. Artículo segundo. Para efectos de dar cumplimiento al artículo primero del presente decreto, la inscripción con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo deberá colocarse en la columna ubicada del lado derecho del presidium de la mesa directiva, quedando de la siguiente manera. Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Manuel Antonio Hay, Jacinto Pat, Cecilio Chi, José María Barrera, Otompe Blanco, Comité Proterritorio, Lázaro Cárdenas del Río, Rafael Emelgar, Javier Rojo Gómez. Artículo tercero. La develación de la inscripción con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, de los nombres del primer mártir de la guerra social maya, Manuel Antonio Hay, y de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar, deberá realizarse en sesión solemne. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Artículo segundo. La develación de las letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo se realizará en sesión solemne de fecha 8 de octubre del 2018, sesión en la que se conmemora el 44 aniversario de la conversión del territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo. Salón de sesiones del honorable Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 24 días del mes de septiembre del año 2018. Diputado Presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputada secretaria maestra Adriana de Losario Chancanul. Es cuanto. Gracias.